buen día amiguitas y amiguitos bienvenidos a mi canal jardín feliz las lindas hermosuras de méxico hoy el tema es cómo recolectar las semillas para que no se nos pierdan aquí te muestro unas semillas que tiene mi planta en color blanco te voy a mostrar otras más que vamos a hacer para no perder nuestras semillitas que le vamos a poner miren aquí se aprecia la semilla aquí está y está adentro esta otra está apenas está formando su semillita aquí se le aprecia adentro qué vamos a hacer para que no se nos pierda ponerle una bolsita de tul ahorita te voy a mostrar cómo hago para recolectar la semilla aquí tenemos una semilla de otro color también la vamos a recolectar a ponerle su bolsita aquí está miren aquí no se aprecia bien porque tiene el mismo color que la flor por eso no se aprecia muy bien pero aquí está en el centro la semillita cuando no tienen semilla se aprecia si miren y cuando tiene semilla ahí va el bultito hacia afuera aquí también va empezando a salir una semilla apenitas se aprecia aquí se está formando en el centro ahí se aprecia tienen polen por fuera pero en el centro se aprecia la semilla esta flor es más nueva nada más se le aprecia el polen no se ve semilla también quiero que apreciese esta semilla también tiene el mismo color que la flor pero ahí se aprecia el bultito hacia arriba como una pelotita y esta otra no dio semilla miren cómo se aprecia ahorita lo que vamos a hacer es ponerle su bolsita a cada flor que tenga semilla empezamos poniendo en la bolsita a estas dos flores porque esas ya tienen semilla aquí tenemos ya una bolsita que formamos con tul y pegamento es una bolsa muy grande esta la hice muy grande para ponerle a un ramo de flores que tenía mucha semilla se la vamos a poner a esta flor a estas dos flores tiene que ser tela así de tul que tiene orificios para que le entre el aire y el sol porque si es una tela que no tiene así los agujeritos se nos va a volver van a van a quiero decir si no está bien formada la semilla cuando tú le pones la bolsa cuando sacas la bolsita no tiene semilla no nos engañamos de que hay semilla y no hay nada miren aquí está la bolsita es amarrada aquí se aprecia la semilla al centro ahorita le vamos a poner a otra flor esto tiene varias semillas esto te voy a mostrar que tiene más flores y más semillas ahí se aprecia en el centro esta me salió buenísima para dar semilla acá tiene más flores en la punta y también tiene semillitas unas flores que son polinizadas se dan semillas y las que no son polinizadas no tienen semillas estas son nuevas y aquí lleva semillas aquí está formando apenas semillas estas también son nuevas todavía no forma la semilla acá arriba miren y estas unas apenas se le aprecia que está formando la semilla aquí está una flor que se cayó en la maceta miren tiene su semilla vamos a ver si está buena o se desprendió y todavía no está buena creo que sí si tú le haces así y no le sale la agüita blanca como leche ya está buena miren se desprendió sola la flor de la planta y ya está buena la semilla miren ahí se aprecia nada más que todavía está envuelta en una cascarita todavía no se abre vamos a abrirla para sacar la semilla la vamos a poner ahí en su tela a esta flor también para recolectar su semillita vamos a ver si tenemos una bolsita o solo la tela miren también podemos poner nada más la tela sin formar la bolsa nada más vamos a cubrir la flor lo hacemos así juntamos la tela a los lados así y amarramos le damos vuelta así miren y apretamos y ya está listo ahorita vamos a amarrar la otra aquí hay dos semillas miren una y dos esta flor es nueva todavía no da semilla la voy a polinizar para que me regale sus semillas miren flor grande y todavía no tiene semilla el ramo que tenemos arriba también todavía no da semilla si no llegan los insectos a polinizar la voy a polinizar manualmente para obtener semilla quiero tener muchas semillas de esta planta aquí tenemos una bolsita miren esta ya la formé con le puse pegamento es más fácil hacer las bolsitas cuando pones pegamento con cuidadito de no lastimar la varita donde está la flor es más fácil recolectar la semilla así que esperar que seque y irla recolectar nada más con la mano porque se nos pierde se abre antes la semilla la cascarita donde está la semilla y la perdemos cada semilla es una planta nueva y un color nuevo por eso es muy importante cuidar nuestras semillitas miren ya le pusimos la bolsa ahí está así es como recolecto las semillas poniéndole esta tela de tul no sé en tu país como se llame pero aprecia que es una tela con agujeritos así pequeños porque si son agujeros grandes se va a salir la semilla tiene que ser agujeritos pequeños pues espero que esta enseñanza si te sirva para que tú busques tu semilla la recolectes le pongas la bolsita para que no se te pierda ninguna semillita miren pues aquí quedó ya la bolsita la bolsita y la otra para recolectar semillas hace poco les enseñe a polinizar manualmente las flores para obtener semilla y aquí estamos viendo el resultado voy a seguir polinizando otras flores que tengo agarrando polen de las flores más grandes y poniendo las medianas como esta para lograr un tamaño más grande y otros colores si tú quieres aprender cómo polinizar tus flores si todavía no han llegado a los insectos polinizadores a tu jardín a tus coronas de cristo bueno busca mis videos donde digo cómo polinizar manualmente las flores y ahí te enseño cómo polinizar la flor para obtener semilla para que logres tener muchas plantitas de diferente color por medio de la semilla no me canso de apreciar esta hermosísima por su tamaño y su color espero que te encante si te gustó la enseñanza o te va a servir dale like así miren el dedito para arriba así es like me gusta es lo mismo compartan con quien guste mis videos para mí es muy importante saber que les gusta el contenido que les muestro para que aprendan diferentes temas miren esta flor es más pequeña pero no deja de ser hermosa en color blanco está en rosa es otra matizada también te doy consejos para que tengas tus plantas con flores y le salgan hojas nuevos brotes como esta que está aquí que tiene muchos esquejes miren cómo está parece un arbolito miren también les muestro que por el lado que no le da casi sol como esta no lleva casi esquejes apenas están saliendo dos pequeños por el lado que le da mucho sol miren sus esquejes hermosos y grandes por eso es bueno estar haciéndole hacia nuestra maceta dando la vuelta si le da sol al amanecer por este lado le dejamos un día que le de sol por ahí otro día la volteamos hacemos así para que el sol le pegue por este lado y así se llene de esquejes y parezca más hermosa como un arbolito así la voy a dejar hoy que le de sol por este lado para que se llene de nuevos brotes por aquí el riego se lo tienes que dar cuando mires la tierra seca para que no se te pudra tu plantita pues dios te bendiga cuídate mucho y hasta pronto